Es que la nieve cruz de los años, mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia por siempre en el sol Y se me agota ya la paciencia por siempre en el sol Y a ver, coño, te levanté a rayar el día Y que mi vida me duece siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a ver, coño, te levanté a rayar el día Y que mi vida me duece siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Ya ven, ya ven el equipo Lesionados, eso yo Ya ven con John Delevancia, rayar el día Y que mi vida me duece siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a ver, coño, te levanté a rayar el día Y que mi vida me duece siempre al llegar la noche Y que mi vida me duece siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Soñando contigo Que bien todo que se cumpla nuestro hidillo Cabe de cebollos y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío Te llamo en mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hidillo Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad Resiste un reto, resiste un reto Conozco el reto que es para nosotros ¿Qué es el amor? Así que me mando en un reto ¿Qué es el amor? Si me mando en un reto De fe Entonces Si me mando en un reto Si me mando en un reto Foça Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido. Y así muy juntos volverás a decir que el se cumpla tu alma y la mía. En un abrazo, un individuo de amor. Para la mamá vida. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro herido. ¡ SHA percentage! PRO가�